Para quedarte siempre, siempre por mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy su hijo de ti Te necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver en tu carita Me cruzara por el cambio de la tristeza Porque me voy a asumir Te metiste un plato en mi vida Y un momento quedaste en mi sangre Te metiste como el amor de mis manos Para quedarte siempre, siempre por mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste muy bien ¡Qué grazie, qué grazie!